Nos presentamos, señores, con un saludo sincero, el tomo rico de la Riero. Nos dijeron en el campo que han llegado carnavales y de alegría rebundando y galopando, llenaba cariño. Al contemplar tu belleza, perdí más a la cabeza y aunque esté algo rico, no sé qué nos ha pasado. Que al comer, comer hierba, la campaña hemos probado. ¡Ay, qué bichitos más buenos tienen en esta ciudad! ¡Qué buenas son las mojarras y la caba de alinear! Yo no me voy más al campo, porque esto me gusta tanto y aunque sea una mima.